de los siglos. Amén. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto con nosotros en la cruz. Amén. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al discípulo, a quien quería tanto, dijo a su madre, ¿Qué? 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 Luego dijo al discípulo, ¿Qué? ¿Qué? Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué sabe el que no ha sufrido? Decía San Juan de la Cruz. Por amor tenemos que sufrir. Es la ley del amor lo que lleva a dar la propia vida por el bien de los demás. Lo confirman esas madres que han afrontado incluso la muerte para dar a luz a sus hijos. O los padres que trabajan de sol a sol para alimentar y educar a sus hijos. O aquellos bomberos que dieron la vida para apagar el fuego. O jóvenes que dejan todo para seguir a Cristo y servirlo en los hermanos. Jesús en el Calvario nos representa a todos. A todos los hombres de ayer, de hoy y de mañana. Esto no podemos olvidarlo. La ternura no es la virtud de los débiles, sino que más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. Agradecemos la preparación de la estación a la rama de familias del movimiento de Schoenster.